¡Suscríbete al canal! En la descripción de este video está un link Ingresen y pueden ganar fácilmente tarjetas de Google Play Y pueden ganar muchas cosas de Free Fire y otros juegos Aprovechen esta aplicación que también la utiliza YOLO ¡Oh, por Dios, Marco! Estamos preparando algo épico para ti Pero juegas allá, tú no puedes saber, tú no puedes saber Hola, señorita, ¿cómo están? ¿Saben? Van a ser novia de mi amigo Marco Así que más les vale que sean buenas candidatas ¡Vayan a seguirla, chicos! ¿Quién sabe cocinar, verdad? ¿Y qué vas a cocinar cuando Marco te elija? Bueno, lo que él me diga A mí me gustan mucho las chimichangas y las hamburguesas Pero eso es muy fácil de hacer, yo les puedo hacer un risotto ¡Ah! Si la siguen, nos va a cocinar algo sabroso Así que vayan a seguirla Hola, Cammy, ¿me puedes cantar una canción así tipo Cristina Aguilera, por favor? Pero, ¿cuál quieres? No sé, un... ¡Oh, oh, oh! Si me quedes junto a ti Como un genio de... ¡Vayan a seguirla, chicos! ¡Ella canta buenísimo! Oye, ¿y si quiero tener una cita contigo? Bueno, la verdad, tienes que hablar con mi manager Porque tengo mi agenda full llena ¡Ay, vayan a decirle en su Instagram que acepte una cita conmigo! ¡Vayan, vayan! Oiga, señorita, ¿cuánto vale PIB? No sabes, es súper fácil, 3,14 ¡Ah, oh, vaya! ¿Y yo puedo ir a la NASA? Claro, pero tendrías que primero aprender por lo menos cuánto vale PIB Es que yo sí cabo, lo que pasa es que te estaba haciendo una pregunta Mentira, yo no sé Pero vayan a seguirla su Instagram, sí ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde estamos? ¿Cómo que dónde estamos? Si estamos en mi casa ¿No te acuerdas? ¡Ay, sí! ¿Cómo estás? ¡Ay, se le olvidó! ¿A qué se te olvidó cómo me llamo? Pues sí, ¿cómo se te llamas? ¡Ay! Simplemente vayan a seguirla, chicos Y ya, solamente síganla No pregunten por qué No pregunten por qué